Buenas noches, buenas noches Obregón, buenas noches amigos y seguidores de medios Opsom, que tal, como les va, les habla Joel Quintana, nos encontramos en la carretera 15 internacional, se habla de manera extraoficial de un enfrentamiento entre sicarios y el ejército nacional, aquí sobre esta rúa federal, de norte a sur, aquí entre el tramo que está entre Esperanza y Obregón, ahí están mis amigos seguidores, el vehículo quedó atravesado en el camellón de la carretera 15 internacional, de manera extraoficial se habla, se dice aquí que es un vehículo que sus ocupantes abrieron fuego contra el ejército nacional, hasta el momento no se habla de personas, probablemente ya están detenidos, porque no le dieron chance de nada, aquí nos encontramos mis amigos seguidores, bienvenidas todas las personas al portal de medios Opsom, les habla Joel Quintana, vamos a arrimarnos un poco más, verán, vamos a ver qué tanto nos dejan, aproximarnos aquí, ahí está el vehículo mis amigos seguidores, vamos a buscar una manera, ahí está el vehículo, miren, vamos a tratar de arrimarnos un poco más, es un vehículo, Nissan parece ser, un Nissan, ahí están mis amigos seguidores, después de haber acudido las autoridades a un reporte de detonaciones de armas de fuego, después se deduce que hubo un enfrentamiento entre el ejército mexicano y los presuntos delincuentes, de la 27 para allá, está coordonado por las unidades, por favor, correcto, bien, nos vamos a retirar, ya que pues está coordonada la situación aquí, y pues vamos a... Bomberos de KGM acudieron al reporte, ya que lo habían reportado en llamas este vehículo, ahí está, miren, bueno, ya que esta es una carretera internacional, mis amigos seguidores, pues el flujo vehicular, ahí está, están las imágenes, amigos y seguidores, se enfrentan sicarios, pistoleros, gatilleros, emisarios de la muerte, se enfrentan, aquí sobre la carretera 15 internacional, en el tramo de norte a sur, aquí, esto viene siendo entre esperanza, entre esperanza y Obregón, frente a las instalaciones de Pemex, más o menos, así es, mis amigos seguidores, vamos a retirarnos un poco, pues así, mis amigos seguidores, no sabemos si las personas están siendo aseguradas ya, por elementos de la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, allí está, mis amigos seguidores, de manera extraoficial se dice que sacaron algunas armas largas, aquí se está dando un accidente, que no están viendo, no están viendo las patrullas, las unidades, estas personas, hombre, aquí se casi, se hace un accidente, aquí, que lamentable, la situación, que no respetan tampoco las autoridades, pues, ahí está, mire, mire, mis amigos seguidores, vamos a tomar una foto para el periódico impreso, el tiempo de medios Opsom, y pues ahí está, esta vez que casi ocasionaba un accidente aquí sobre la carretera 15 Internacional, estando lleno de patrullas, mire, estando lleno de patrullas aquí en la carretera, pues no toman sus debidas precauciones los vehículos, verdad, se trata de un vehículo que, pues, sus ocupantes abrieron fuego contra el ejército mexicano, la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, y pues ya están ahorita, de manera extraoficial, se dice que hubo algunas armas, vamos a preguntar, hay armas aseguradas, sujetos, dos, tres, bueno, mis amigos seguidores, efectivamente, se trata, pues, de que estos, estas personas se enfrentaron a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, estos delincuentes criminales, afortunadamente, ya están detenidos, al igual que les confiscaron las armas largas, vean nada más lo que sucedió, mis amigos seguidores, a la salida norte de Obregón, entre Esperanza y Obregón, más sin embargo, al igual se habían reportado detonaciones de armas de fuego, ráfagas de cuerno de chivo, allá por la colonia Malvinas, una de las colonias de Esperanza, aquí, sobre esta misma rúa federal, la carretera 15 Internacional, pues, vean nada más, mis amigos seguidores, ahí está el vehículo, afortunadamente, los delincuentes ya están asegurados por el ejército mexicano, y pues, se enfrentaron estos delincuentes, tuvieron el valor de enfrentarse las autoridades, como es la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, rápidamente se activó el código de emergencia entre todas las autoridades, y pues, ya están aquí, en el lugar de los hechos. Soy Joel Quintana, un gusto, un privilegio transmitir para todos ustedes, desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia, esto sí que es noticia, hay delincuentes asegurados con todo y armas. Bueno, mis amigos, impresionante actividad por parte del ejército mexicano, el cual se enfrentan a balazos contra estos delincuentes, de manera extraoficial, es lo que tenemos aquí, en el lugar de los hechos, carretera 15 Internacional, frente a instalaciones de Pemex, esto sucedió de norte a sur, el vehículo quedó atravesado, aquí en los camellones, afortunadamente no alcanzaron a seguir haciendo daño, fueron interceptados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Los hechos, mis amigos seguidores, hace unas horas, alrededor de las, ¿qué?, 23 horas a la medianoche, se dio el reporte a las autoridades de detonaciones de armas de fuego, allá, con descargas de ráfagas de cuerno de chivo, de esos rifles AK-47, por allá, en el barrio de las Malvinas, perteneciente a la Comisaría de Esperanza. Ahora, posteriormente, en persecución, estos gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo, se enfrentan a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya en el lugar, como podemos observar, distintas corporaciones policíacas, entre ellas estatales, AMIC, en este, acordonando esta situación, y afortunadamente, se logró detener algunos presuntos, algunos sicarios, así es, mis amigos seguidores, pues, aquí están las imágenes, desde el mismísimo lugar, vamos a hacer un acercamiento, ahí está el vehículo, es un Honda, sí parece ser que es un Honda, ahí están las imágenes, amigos y seguidores de Medios Opsom, pues, el ejército está trabajando, el ejército está realizando estas actividades, aquí en Ciudad Obregón, detienen a los presuntos sicarios, gatilleros, pistoleros, a sueldo, aquí en Ciudad Obregón. Ahí están, mis amigos seguidores, las imágenes, desde el mismísimo lugar, donde se genera la noticia, esto sí que es noticia, las autoridades, alcanzan a detener a los sicarios, gatilleros, quienes se enfrentaron, quienes descargaron sus rifles, se encuentran los militares, afortunadamente son detenidos, aquí, en Fragancia, en el mismo lugar, donde se genera la noticia. Pues esto, mis amigos seguidores, esto sí que es noticia, esperemos que sigan las autoridades, así que tomen el mando, el ejército mexicano, la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, ya que ni la Guardia Nacional, pues, ha dado rendimiento, han dado resultados como estos, como los está dando la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay presuntos, hay presuntos detenidos, ya afortunadamente, presuntos delincuentes, sicarios, aquí. A ver. Continuamos, mis amigos seguidores, enviando las imágenes, desde el mismísimo lugar, ahí está el vehículo, que usted puede ver ahí en pantalla, vamos a enfocarlo, ahí está, miren, ahí está, es un vehículo. Pues así, mis amigos seguidores, el panorama, aquí en Ciudad Obregón, esto a la salida norte de Obregón, entre Esperanza y Obregón, donde elementos de Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, se enfrentan a sicarios, logrando detener a estos presuntos sicarios, que, bueno, ya no son presuntos, ya son señalados por la misma Sedena, estos gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo, y pues, ahí está, con la Sedena no se juega, con la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí está, estos resultados es lo que quiere Cajeme, es lo que queremos los cajemenses, así es, desarticular estas peligrosas, peligrosas bandas de delincuentes. Bien, nos informan mis amigos seguidores que hay dos gatilleros asegurados por elementos de la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, qué bueno, enhorabuena, esto sí que es noticia, aquí en Cajeme. Bien, nada más, ahí viene otro a toda velocidad, bueno, no respetan, no respetan aquí las autoridades, que hace unos minutos andaba ocasionando un accidente, aquí sobre la carretera 15 Internacional, un vehículo, una Vence que venía a toda velocidad, y pues, logró chocar ahí, ¿verdad? Y pues, ahorita observamos un motociclista que venía a toda velocidad, de norte a sur, sobre la carretera 15, y pues, no respetan lo que está aconteciendo. Miren, ahí está el hecho, el vehículo asegurado, sus ocupantes, quienes intentaron repeliar la agresión armada contra los elementos de Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional. Buenas noches, amigos seguidores, poco antes de las 23 horas de medianoche de este lunes, inicio de semana, en la carretera 15 Internacional, se enfrentan sicarios contra el Ejército Mexicano, y rápidamente se activó el Código de Emergencia entre las autoridades, como es el elemento de la Policía Estatal, y Policía Ministerial, AMIC, quienes están en el lugar de los hechos, pues ya estos gatilleros ya están asegurados por los elementos de Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, y pues, enhorabuena, espectacular esta noticia, espectacular, espectacular, mis amigos seguidores, fuego, hubo fuego cruzado entre sicarios, gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo, emisarios de la muerte, ojalá, qué bueno que estos ya van a ser sacados de circulación, esos rifles de alto poder que han, pues, han acabado, que han arrebatado muchas vidas aquí en Obregón, lamentablemente, mis amigos seguidores, esa es la realidad del municipio de Cajeme, y estoy generando esta transmisión totalmente en vivo, desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia, ahí están las imágenes, amigos y seguidores de Medios Opsom, esto es lo que está sucediendo en Obregón, en la salida norte de Obregón, precisamente, en el tramo de, de Vican, digo, de Vican de Esperanza a Obregón, ok, bien, nos vamos a retirar porque no buscamos la controversia, Medios Opsom como siempre, servidor Joel Quintana, a petición de las autoridades, ya que aquí fue la agresión, donde repelearon la agresión, estos emisarios, emisarios y gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo, así es mis amigos seguidores, vamos a retirarnos un poco, vamos a retirarnos un poco de aquí del área, pues ahí están mis amigos seguidores, miren, bien, pues ahí están mis amigos seguidores, ahí están los elementos de distintas corporaciones policiacas, elementos de Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, quienes alcanzaron a detener, a asegurar a los gatilleros estos, que intentaron repelear la agresión, ellos fueron quienes abrieron fuego contra los elementos de la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, y así mismo fueron detenidos, y pues trataron de brincar el camellón, y ahí se quedaron, lo habían reportado el vehículo incendiado, afortunadamente no fue así, fueron liberados estos gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo, fueron liberados del vehículo, y asegurados por elementos de Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, los hechos, en Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, el ejército mexicano, se enfrenta a este grupo de criminales, mis amigos seguidores, quienes abrieron fuego contra los soldados, quienes están altamente capacitados, entrenados para esta situación, qué bueno, qué bueno que ese entrenamiento, pues lo están desarrollando, la Secretaría de la Defensa Nacional, aquí en Cajeme, resultados de estos, son los que queremos aquí, en el municipio de Cajeme, mis amigos seguidores, buenas noches, no puedo ver los comentarios, ya que no alcanzan, a salir los comentarios aquí, pero igual, bienvenidos todas, y cada uno de ustedes, soy Joel Quintana, generando esta transmisión, totalmente en vivo, desde el mismísimo lugar, donde se genera la noticia, ahí está el vehículo, como usted puede ver ahí en pantalla, ahí está mis amigos seguidores, enfrentamiento entre delincuentes, y Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, aquí hubo dos personas detenidas, algunos rifles de alto poder, los famosos cuernos de chivo, rifles AK-47, buenas noches amigos y seguidores, de Medios Opsom, en esta medianoche, se dio este ataque, este encontronazo, o topón, como se dice, un topón entre delincuentes, y soldados, de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto es lo que tenemos, mis amigos seguidores, por acá, al norte de Obregón, en la carretera 15 Internacional, esto es lo que se dio, hace unos minutos, poco antes de las 23 horas, media noche, de este lunes, inicio de semana, lunes 14 de septiembre, que ya, con 17 ejecutados, en tan solo 14 días, transcurridos, pues así, mis amigos seguidores, la situación aquí, en el municipio de Cajeme, esto, pues estas actividades, estos reportajes, son los que queremos hacer, ya no más, que pare, que pare ya, tanta, tanta agresión armada, en el municipio de Cajeme, un respiro, para todos los cajemenses, afortunadamente, dos, dos fueron sacados, de circulación, dos gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo, fueron sacados, de circulación, por parte, de la Sedena Secretaría, de la Defensa Nacional, altamente, capacitados, entrenados, para esta actividad, bien, por mi parte, mis amigos seguidores, esto es todo, vamos a seguir, muy al pendiente, en vigilia, por allá, en las Malvinas, están reportando, otra actividad, mis amigos seguidores, voy a concluir, la transmisión, gracias a todos ustedes, por seguir las transmisiones, de medios, sobre su servidor, Joel Quintana, aquí estamos, haciendo la lucha, con el principal objetivo, de mantenerle informado, y pues los voy a dejar, bajo el manto protector, del poder superior, pues una vez más, vamos a mostrarle, vamos a hacerle, un acercamiento, ahí está, es que las luces, las contraluces, pero ahí están, miren, esto es en la carretera 15, internacional, el ataque armado, se dio aquí, frente a Pemex, frente a las instalaciones, de Pemex, aquí se dio, el ataque armado, donde gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo, criminales, se enfrentaron, al ejército mexicano, así es, mis amigos seguidores, afortunadamente, ya hay dos, sicarios asegurados, armas largas, cuernos de chivo, rifles AK-47, así es, mis amigos seguidores, buenas noches, por último, ya para finalizar la transmisión, vamos a ir a las Malvinas, a ver qué está pasando por allá, aquí fue un enfrentamiento, entre sicarios, y el ejército mexicano, vamos al acercamiento, miren, ahí están, bien, por mi parte, mis amigos seguidores, esto es todo, vamos a seguir muy al pendiente, en vigilia, saludos para todos, esperemos, más resultados de estos, por parte, de la Sedena Secretaría de la Defensa Nacional, soy Joel Quintana, buenas noches.